Hija, te dejo a cargo del canal, haz cosas bonitas, póngatele lo que quieras Vengo enseguida Chicos, prefiero ir un momento que si no me hago vivo Ahora vuelvo No, 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 no Ya estoy de vuelta, ha sido un perfecto Venga, continuamos, chicos El caso, ¿has visto? Nada, ha sido increíble Ya está, así es tu padre Si es que las cosas bien hechas, hasta la caca, de verdad Es increíble, hija Vale, importante, es que hay que colocarlo de lateral ¿Se buco de cartel? Vale, todo el mundo hola Se está hablando en el chat, eh, te pillo Pillina ¿Tú, también lo haces? ¡Tú, también lo haces! ¡Suscríbete al canal! Gracias.